Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Age Hoy es sábado, sabadete, es sábado, es sábado ¿Y qué tocan los sábados, sabadete? Pues toca un reaccionando Pero antes de empezar, quería recordaros que tenemos un sorteo abierto de un Gear Pass del año 5 Es muy fácil participar, ¿vale? Apenas, bueno, como veis hay bastante poca gente Bueno, hay poca gente comparado con otros sorteitos y tal Lo hemos promocionado mucho menos, así que tenéis más oportunidades Lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? En el enlace y todo esto, así que mucha suerte Sorteo de un Gear Pass del año 5 de Rainbow Six Age Un placer, así que sí, vamos, Apple reaccionando Ah, pues no, aún no empezamos Como veis ha salido la nueva aplicación, la nueva página de Squad Finder, ¿vale? En este caso de Rainbow Six, oficial de ellos, ¿vale? En este caso me dijeron que se puede promocionar Digo, pues compañero, por supuesto, muy fácil, ¿vale? En este caso tendréis por aquí el enlace, como vais a ver justo ahora Podréis poner vuestros datos y para qué sirve esta página, caramelo Es una plataforma que como veis aquí dice Ayuda a los jugadores de Rainbow Six a encontrar compañeros de equipo Que encajen con sus hábitos y estilo de juegos Dice, al enviar y aceptar las solicitudes o las invitaciones Los jugadores pueden añadir como amigos a sus compañeros de equipo idóneos Hora de jugar, muy fácil, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis mi solicitud, ¿vale? En este caso yo he puesto para jugar partida rápida He puesto para desactivar, extraer y asegurar la zona He puesto en este caso todos los roles Y he puesto también en defensa todos los roles, ¿vale? ¿Qué horario tendría para jugar? Simplemente le doy a siguiente En este caso puedo poner si uso micro o no uso micro En este caso le he dado a que sí que uso micro Dice, buscando perfiles Solicitud creada En este caso habremos creado una solicitud para poder encontrar perfiles para jugar ¿Vale? Aquí lo tenéis Podéis poner incluso el tema del idioma Que pues eso es todo, ¿vale? Es muy fácil, así que nada Encontradme, me mandáis la solicitud Y en unos días haré un videito grabando con vosotros, ¿vale? Es bastante fácil En este caso dejaré también el enlace de esto en la descripción Obviamente aún no se ha promocionado aquí en España Así que bueno, a más de vosotros pues os metáis Pues más de vosotros podréis jugar con gente incluso de vuestro país ¿Vale? Así que nada, mi gente Un placer, así que sí Vamos con el videito Vamos a darle, que ya voy a bajarle volumen Aunque, no, voy a bajarle un peli volumen Que luego me decís que no se escucha Esperemos que así se escuche suficiente Creo que sí Como siempre va a ser relacionada al crack de Jake and Hinsley Yo, no, tú Madre o el chiste, tómalo Realmente si te digo verdad No sé de qué va el vídeo Dice, pro player o playeados por un main class ¿Vale? Vamos a ver si es cierto Toma, opción Puta, me está haciendo un poco mala suerte, la verdad Toma ¿Cuántas veces habré hecho yo eso? De abrir algo y justo matar al compañero Que no tenía nada que ver Ahí va la mira esa, mira la mirita ¿A qué vida estaba? A ver Ay, a dos de vida, qué pena Muchos luces tampoco tenía Por eso la aplicación esta de Squadfinder Es para todas las plataformas O eso creo Porque he visto que está para PC Y PS4 sí Pero para Xbox Creo que no lo he visto ¿Vale? Pero es para todos los países ¿Vale? No solo para España En el caso he dicho para España Porque es así Madre mía Se mata el suelo el pobre Epic Eso digo yo, amigo Hostias La verdad es que es un máquina el tío Vale, el vídeo se suponía que era de gente Bueno, pro-players Outplayados por Madre mía LOL Outplayados por main class No sé si es cierto, la verdad De momento no hemos visto ni una class Corre, mijo A que se mata Le pega en el marco, ¿verdad? Sí, míralo Una pena, ¿eh? Una penita aquí por el amigo Pero la vida es dura ¡Hala! ¡Qué malo! Hostias Quiero darle para atrás, ¿vale? Para que veáis lo malo que ha sido ¿Vale? O sea, dos para uno ¿Vale? El montaña Se le... Bueno, se le... Se le pone totalmente de espalda ¿Vale? Se le encara al Vigil ¿Qué es lo que hace el Rook? Se gira Mata al Vigil Madre mía Los reflejos el pobre ¡Wow! No hay problema de cogerlo, ¿eh? Mira, esto es el español Dice No refuerces, te dije No dijiste nada Vaya, perdido Se dedicaran a tener un micro Y decirlo por el micro, pues Se va a hacer aquí el clutch Momentos Sí Uno para dos No escuché nada Toma uno menos Menos mal que tenemos aquí A un crack Que está disparando por disparar Porque no ve un carajo Pues no se lo hace, ¿no? Grande, viejito Hostias, este es el mapa antiguo Pero antiguo O sea, el mapa nuevo Pero esto es de hace mil años, ¿eh? Sí, míralo Sí, estaba hasta el esto en verde Ve, estaba hasta lo del Rook Esto de aquí abajo El chalecón verde, ¿sabes? Me da azul Ah, esto es Jägger, tú Madre mía, Jägger Joder Qué tóxico el Jägger, tú Es un Jägger que lo ha matado Con el T4, ¿eh? Vale Vamos a ver aquí lo que hace Dos para uno Es una casual No tiene humos Los ha gastado ya todos Pese a que ha Bueno, pues pese a que Falta también un minuto Que no Que de ahí no se mueve, dice Que tiene un apretón Deja Dejanos hacer un cambio Dejanos tener un cambio No sé qué ¿A que pierden al final los atacantes? O sea, los defensores, perdón Ah, pues no Todo para eso Pues no entiendo por qué Me he hecho así, ¿verdad? Mira tú, el joystick A ver qué es lo que hace ¿He visto una arriba? Guau, a ver La falla en muchísimas balas, ¿eh? Pero muchas balas, tío Suele ser yo muchas veces, ¿eh? Para que vosotros veáis Que es un jugador aquí En plan potente Un jugador Pues eso Tiene paella Un jugador profesional, ¿vale? Joystick Uno de los mejores jugadores del mundo ¿Qué es lo que hace? Tal vez que se ve matar con este Dice Mateaste a dos Bueno, cogiste a dos Toma Ojo Que buena Buenísima Vale, este se supone que es el clip Yo habré puesto otro, la verdad Habré puesto otro título Porque, guau Jager O sea, ponerme un Jugadores profesionales O playeados Como Dejados fuera de juego Por un classmate Vale, ese es next Vale, muy bien Sí Tiene que sentir ahora mismo el otro Muy eso, ¿eh? El otro es un jugador profesional, ¿vale, gente? Bueno, seguramente también pongo el título La verdad No me voy a hacer pensar otro Cinco segundos La va a liar Se la hace, tío Qué fuerte No sé si esto es una screen No sé si es una screen No sé si es una screen, de verdad No me fijas en las rondas Madre mía, tú Este va chiriando a tope, ¿eh? Míralo Va disparando Sí, sin apuntarme Toma y lo mata Qué malo, tío Qué puto cheto, tío Son penosos los pobres Ha salido Se lo ha cargado Vale Esta persona se ha visto en mi vídeo claramente Sí, se ha visto en mi guía Muy bien, compañeros ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando te ves en mi guía ¿Vale? Las guías de caramelo Además se las he visto varias veces Sí, se las he visto varias veces, gente No te metas por la ventana Que hay una rampa, compañero Qué buena Unéis a montaña Pues está muy bien la cosa, la verdad La vida es maravillosa Toma, Psycho Toma Son bonitos, ¿eh? Qué cerrito era ese, eh Mira, Doki, tú Se lo hace, tú Toma El Chaiko, tú Mira el Chaiko Mira cómo se ríe Mira qué contento está el tío Mira qué buena Toma A triple kill Toma Toma El puta suelo Qué buena Qué buena Qué buena Muy buena Muy buena Muy buena Alguien en garaje Puede ser Vale, en tejado Muy bien Muy bien Lo tiene, lo tiene Al vuelo Para cuando vaya corriendo Ahí va Qué fresco Toma Estamos bien, ¿eh? Yo he tenido que hacer eso En tiempo de acción ¿Vale? Rompo y me han Abreado cuatro tíos a cabeza Ahí en el momento Está escucho detrás Ya, cosa mía Ah, no, está el solo Ah, pues está Uy, al sonido Entonces Qué bien se va moviendo, eh Pegando coberturas diferentes Atacando por varios flancos A la vez Mala vez, entre camillas Ah, están dos heridos Qué bueno A ver, si llega a comer Ahora mismo una Una claymode Qué guapo, ¿eh? During standing La verdad es que bastante bien Es uno versus cuatro Creo que era Uno versus cinco Mira, seco Qué bien Mira al dokey Tú la pegas Al dokey entre la boca Ah, sí Estos son Son screen Vale Qué bueno Qué rico Están guapas, ¿eh? Están ahí en plan Haces prefire Se ponen delante ahí Y mueren O sea, me refiero Que disparan Y son ellos mismos Que se ponen delante Para morir, ¿sabes? Amarillas Toma La boquita, papá Uah, se está jugando mucho, ¿eh? Ya, ya, ya ¿No tiene detrás o algo? Ah, es su compañero Es su compañero detrás Que se acaba de meter Ah, no, no Era el compañero de enrape Se había sacado de meter El sonido va raro Lo escucho raro, la verdad Qué buena En toda la boca Otro más En toda la boca de nuevo Uah, tres cabezas Cuatro cabezas Hubiera sido la última cabeza Pero no Aún así muy bien en el 6, ¿eh? Muy, muy, muy rico Uah, está en una muy buena posición No sé si tiene No, encima tiene la trapilla cerrada Así que perfecto Tiene seda ¿Tiene escopeta? Sí, ¿verdad? Sí, me imagino que sí Uah, encima tiene el castle Ahí está ahí la derecha Está muy bien, ¿eh? Ese es mute Empecé a crear smoke Uah, la copeta a esta distancia Vamos Le va a pintar en la pared Toma Toma Uah, lo tiene muy bien ¡Qué buena! Está chulo el Lace, me parece Qué bueno ha sido eso, ¿eh? Me gusta, me gusta Toma 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 Toma, Nastray ¡Qué bueno! Bueno, mi gente Ahora sí que sí Vamos a seguir despidiéndonos Os queda abajo varios enlaces Como ya he dicho durante el vídeo Así que, un placer Un gran desgrace Nos vemos en el siguiente vídeo Y todo Buen fin de semana a todos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!